Ahí saque con las manos que va a ser el conjunto fernandino, se arrima Martín Ferreira para hacer efectiva esta reposición con las manos. En el área de Ceballos también cantera, se metió Lucas Núñez. Ahí llega Ferreira, peinaron la pelota, quedó en el área chica, cantera de volea, quedó ahí nomás. Lo tiene el Depor, Darías al arco. ¡Gol! 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 Del Deportivo Maldonado, gol del fernandino Eduardo Darías. Centro con las manos de Ferreira, peinó un futbolista, quedó en el área chica, volea mediante de cantera, que rebota en un futbolista del Boston y bollando le quedó a Eduardo Darías, que por el segundo palo tuvo tiempo de acomodar y de ejecutar. Al primer palo de Santiago Silva, rasante y potente. El disparo del once y en treinta minutos, Deportivo Maldonado, le ganó 1-0 a Boston River. Y hubo que esperar media hora para tener una chance de gol en el partido. Y esa chance de gol se transforma justamente en el tanto de la apertura. Desde un lateral, me imagino la calentura de Iturralde, demostraban también la molestia, los gestos de los hombres de Boston River. La peleó cantera, rebotó en Ceballos, le quedó a Darías, que sacó un tiro poco ortodoxo, pero que se metió abajo, imposible para Silva. Y Deportivo Maldonado pega primero. Y atención, porque con este triunfo parcial, se trepa la punta de clausura. La emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador. Se viene Boston River con Pérez, la pelota quedó bollando. Pérez se equivocó en el pase, pero Ferreira se equivocó en el despeje. Se la dejó servida Emiliano Gómez, que remató el desvío en el propio Ferreira. Descoloca completamente a Reyes y en casi 10 minutos del complemento lo empata Boston River. Emiliano Gómez. Venía mejorando el sastre, venía buscando la posibilidad de empatarlo y lo termina logrando. Se suelta bien Rodrigo Pérez para avanzar al ataque y para poner un pase filtrado, que es cierto, no fue del todo preciso, pero genera el error de Ferreira, que es forzado, rechaza mal. Se la deja servida Gómez, que remata, la pelota incluso se desvía y lo descoloca a Reyes para que con este gol de Gómez entonces se igualen las acciones en el campus de Maldonado. La emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador. Y cayó el gol. Aguantame, echalo que se viene el Deportivo Maldonado. Pelota al medio, la lucha por acá la tiene Camarda. ¡Gol! 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 De Maldonado el recién ingresado Marcos Camarda. Pelotazo largo. Este es el manual del Deport. Pelotazo y a la segunda pelota. Pelotazo y le quedó a Camarda, que en el punto penal aprovechó una nueva distracción del fondo de Boston River. La aguantó notable, giró y sacudió de derecha. Esquinado el disparo, nada que hacer para Silva y Maldonado. Vuelve a estar enfrente en el score, Maldonado. Vuelve a subirse a la punta de clausura, Maldonado. Con gol de Camarda le gana 2-1 a Boston River. Las cosas que tiene el fútbol. Primera pelota que toca Camarda, la manda a guardar. Un pelotazo largo, otro gol increíble el que le hacen a Boston River. Que no se puede creer, se come un gol de lateral y un gol de un pelotazo frontal. Hay un mérito enorme de Ceballos, que es quien peina la pelota para que luego Camarda controle de espalda. Gira, saca el latigazo y pone el 2-1 para el Deport. Que estaba peor en el partido, pero que ahora pasa a ganarlo 2-1. La emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador.